Tanto que explicar, tal vez me quedo corto Porque sabes, tampoco ni siquiera me soporto Son facetas de la vida que te tiene que pasar Jugar vida por bobina puede traicionar No quiero yo pensar que todo es posible Que este arte nunca más caerá sensible Sentirás el beso de un ciclo inundicado Que busque igualdad aunque no un significado Tantas melodías y conjuntos hoy en día Que no buscan la alegría Solo con la melodía tiene que ser tuya y mía Pero no de poesía Sentimientos encontrados a que sea fantasía Pa' que entiendas un poco más esto pero de raíz Este género representa parte de tu país Tienes el desliz, pero en eso han trabajado No es tan feliz vivir solo del pasado No, no, no No es tan feliz vivir solamente del pasado Ahora es más concreto, aunque a veces tengas fallos Comentar el buen respeto, los talleres, los ensayos Es de tradición para una presentación Notar que es otra ocasión, no es el tema de su ocasión Siga la razón, dejar de emborrachación Alma, vida y corazón Necesita la ovación, siente la emoción Tres arcañas, compasión Tocar un poco y sentir y dentro de tu corazón No vale la pena poderlo disfrutar Ahora es más viejo mal igual de no poder criticar Puede detenerse, lo difícil no es subir Sino estar arriba y poder mantenerse Tantos conjuntos y solo novedad Aparece bien o mal, pero esa es la verdad Crece la cultura, siempre brevedad Llegan muchas personas y cambia esta sociedad Como increíble avanzar los trayectores En su futuro imperecible para formar la historia El pasado no logra mucho menos hasta ahora Lo que vale es la enseñanza en lo que queda en la memoria Manda alegría donde quiera que lo vea Pero las cosas malas siempre salen a la primera Esto me plantea, las cosas que genera Nada y sabe el futuro, la siente verdadera Lo que hago tal vez, en algo coopera No dude que yo vengo de una manera sincera Ver a veces como todo esto prospera Pero por el exceso del cual siempre se degenera La fiesta más grande, más grande el problema Es un dilema, aceptar lo que vea Porque todo el cual a veces la cosa se pone fea No hay una candelera sin mirar una pelea Ella que brinda de un nuevo contrato aperitivo Entre copa y copa a veces te hace muchos amigos Todo estaba viendo, solo es felicidad A mientras esos enemigos se hacen con voluntad Traiciones de personas que lo vi en realidad Cosas buenas que pasaron de una buena amistad ¿Qué? ¿Por qué te sabes? Esto dará esta movida Nadie sabía a quien tiene una verdad desconocida Como suicida, mira como dan cabida Los problemas de su vida son una bala perdida No tiene salida, hay influencias enseguida Creen que van en su vida, más de una pata metida Para ser merecida, tocan para su comida Su gestión está de ida, condición bien decidida Antes de firmar la plata ya está repartida Llega con buen trato y desvista enseguida No quedan balas, pero es parte de la vida Cosas buenas, cosas malas, pero es parte de la vida Para despedirme Mucho tiempo te he esperado, pero tu traición Llena de nostalgia laica, este rojo corazón Mi reina, ahora si te acuerdas a mí, ¿a qué has hecho? Tu recuerdo, tu infamia, me vienen en el pecho Aquellas felaciones llenas de sentimientos Me decías, no, no, dices en mi noble pensamiento No puedo olvidarte a risa y caña rajada La mayor, la menor, la final, la abandonada Besos tus ojos de grosor y de rubí Viva la fiesta en mi casita, matrimonio a Lelí Para el perro le van a enterar una cultura milenaria Suspiros por ti, madre y virgencita candelaria Ay, ay, ay Suspiros por ti, madre y virgencita candelaria Gracias por ver el video